Llega usted y los lava y ya... Porque el pato parece otro país pudo. Entonces hay que ver de qué va a ir. A la izquierda me conviene. Guiñel, tenés que apoyarme en el cono. ¿Cómo voy a tocar ahora? ¡Pienso! ¿El cajón? ¡Solid! ¿Cómo voy a tocar ahora? ¿Y eso? ¿Cómo voy a tocar ahora? ¡No! ¿C poucas unaっぴ Africa te empujas y oscura a tu ! ¡¿En fin! ¡Muy Down lo van! Y el cuerpo hang Sales. About right. Robarysis, peones.... Pienso, ruego existo, es el tujo que va llenando mi mente Pienso, ruego existo, despertamos mi sueño permanente Y pienso, ruego existo, es tocar mirar, saber hasta conocer Pienso, ruego existo, es conciencia pura nuestro ser Tratar de explicarte, no es una forma de sacrificarte Estás aquí solo por respirar, si estás aquí solo por esturbar Estarás dando pasos al oído, pasos hacia lo desconocido Y al despertar, ¿qué aprenderás? Si si quieres sabes dónde irás Realmente saber, lo idiota que puede ser Realmente saber, lo imbécil que puede ser Explota tus deseos, ya sea tiempo de saber lo que queremos Estar fácil, pensar que no hace nada, y practicar antes de practicar Si lo que quieres es marcar el paso, no te preocupes que no hay atraso Si solamente piensas en tu bienestar, no lograrás nada, solo vas a quedar Lo que digo no es de inundar, lo que yo veo es mi realidad Es un momento de sinceridad, es un momento a la eternidad Tratar de escaparte, solo te hace masturbarte No soy aquí para ayudarte, no soy aquí para decirte Realmente saber, lo idiota que puede ser Realmente saber, lo imbécil que puede ser Realmente saber, lo imbécil que puede ser Realmente saber, lo imbécil que puede ser No me interesa qué piensas tú No me interesa qué piensas tú No me interesa qué piensas tú de mí Realmente saber, lo imbécil que puede ser Realmente saber Lo imbécil que puede ser Realmente saber Lo idiota que puede ser Realmente saber Lo imbécil que puede ser Realmente saber Gracias.